Música Estoy en San Donán, Nariño, un municipio hermosísimo del departamento de Nariño, a dos horas de la capital que es Pasto. Aquí detrás con la ciudad de verdad hermosísima, de modelo bótico y toda su plaza. Nos invita a descubrir todas las cosas hermosas que tiene este municipio, como por ejemplo la panela, tiene trapiches que fabrican la panela, uno de los elementos más importantes de la gastronomía colombiana. Igual que el café de San Donéño, uno de los más importantes en el mundo y de los más valorados. Y la fresa del pastel, por supuesto, las artesanías de la palma de iraca o de la palma toquilla, es la materia privada para hacer estos hermosos, 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 que gustan en el mundo entero. San Doná tiene mucho para ofrecer, así que yo los invito a que me acompañen y veamos todo lo que encontramos en este bonito municipio, que está a dos horas de la capital del departamento de Nariño, que es Pasto. San Doná, apúntate ese nombre, descubramos juntos lo que tiene San Doná para todos nosotros. Música ¿Cuánto tiempo llevas tú tejiendo la iraca o la toquilla? Aproximadamente unos cinco años. ¿Cinco años? Sí, más o menos. ¿Y cómo es una herencia familiar? Sí, herencias familiares. ¿Sí? Sí. ¿De acá de San Doná, en Nariño, donde tú vives? Sí, de aquí, de San Doná. Y si la gente quiere pedirte artesanías de la que hace, ¿cómo te localizas? Me sigue en mi página de Instagram, Artesanía San Doná, o en la de Facebook, también Artesanía San Doná. ¿Qué me quieres hacer para que la gente vea tu habilidad tejiendo la iraca o la paja toquilla? Voy a hacer un caballito de mar. Ah, perfecto. Yo que soy toda caribeña. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo le haces tú ahí? Miren qué bonita. Si bien en esa textura natural, pero ella le da color. ¿Con qué le das color a esto? Con anilina. ¿Qué es eso? Es un colorante en polvo. Ah, natural. Es natural. Y se moja y se le da ese color. Por eso hoy en día ahí se cocina. Así como un plátano. Sí, se cocina, se deja hervir y coge el color. Vamos a ver qué me quieres hacer ahí. Además de este abanico tan bonito que me gustó mucho. Miren qué chévere, ¿no? La toquilla o la iraca es muy generosa, es muy suave. Sí. ¿Cómo es? ¿Me quieres describir un poco cómo es la palma de eso? La palma de iraca es una palma... ¿Cómo le dicen? Es grande. Es grande. Ajá. Tienes una hoja. Tienes su proceso. Ajá. Tienen que trabajarlo. Y de esa hoja grande sacan una penca. Una penca y la penca la trabajan. La trabajan y la hacen hilos. Y aquí, hilos que sale de ese color. Puedes ir trabajando ahí para ver cómo haces el caballito de mar. Es decir, viene así de ese color natural y si tú la quieres colore, ponerle color, le echas lo que tú me estabas diciendo. Anilina. Anilina. Ok, entonces, ¿cómo es la cosa? Miren la habilidad de esta niña. ¿Cuánto te demoras en hacer una pieza? Por ejemplo, este abanico, ¿cuánto te demoraste en hacerlo? Ese abanico, más o menos, se demora unas dos horas. ¿De corrido? Sí, de corrido, sí. ¿Pintaste la iraca o la toquilla? Sí. ¿Y armaste? Y se arma. ¿Y armaste la pieza? Sí, se la arma con... Tiene que tener metro para estar midiendo, que queden las partes iguales. Bueno, mire, esto es más o menos una pieza parecida a lo que ella está tejiendo aquí. Como usted ve la habilidad que tiene, ¿no? Esto es parte de decoración de cualquier mesa o de cualquier lujo, ¿verdad? Artesanía que vayan a poner. Concesorios, aretes, lo utilizan. Exactamente, se puede usar como arete o como pendiente también incluso. Servilletero. Servilletero. Pero realmente, mire, este abanico fue lo que más me gustó. Joana, pues yo te agradezco mucho que me des este tiempo. Artesanía Sandoná es tu Instagram para que la gente te siga. Y si quiere comprarte cosas, te llama de cualquier lugar de Colombia. Sí, de cualquier parte. Y tú se la manda a lo que ellos necesiten. Sí, para cualquier parte, sobre pedido y se envía lo que quieran. Muy bien. Muchas gracias. Ella es Joana de Artesanía Sandoná con la paja, toquilla o la iraca. Miren qué bonita. Yo me voy a llevar estas para decorar mi casa. Miren qué linda. Y además de hacer las artesanías. Doña Socorro es otra tejedora. Ella es la madre de la joven Joana de Artesanía Sandoná. Y aquí está tejiéndome un sombrero parecido a este que tengo. Sí, este es como ya lo hace. Doña Socorro, ¿usted cuántos años lleva tejiendo la paja toquilla o la... ¿Cómo que se llama también la otra parte? La iraca. La iraca. Veinte años. Veinte años y eso que es una herencia familiar. Claro. Sí. ¿Y cuánto se demora ponerlo usted en hacer un sombrero así como este que tengo puesto, que lo está haciendo así? Más o menos es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Sí. Sino que uno se demora tres días en hacerlo así como está. ¿Pero tres días de corrido o tres días sacándole un par de horas al día? ¿Cómo es? No, no. O sea, si uno se pone a hacerlo, sí se lo hace en un día todo. Exacto. En un día de trabajo, digamos. Ocho horas de trabajo y usted saca un sombrero. Sí. Sí. Pero si le saca el tiempito entre las otras cosas, pues se demora tres días porque tiene otras obligaciones, ¿verdad? Entonces ahí sí me rinde. ¿Y usted trabaja con su hija en Artesanía Sandoná para vender todas estas artesanías? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de tejer esta paja o esta iraca? Pues porque eso es lo único que uno... de eso es lo que uno vive acá. ¿Verdad que sí? Acá en Sandoná, Nariño. Sí. Es su pasión, además le sirve de antiestresante, ¿no? Claro. Porque mover las manos, utilizar las manos desestresa. Sí. Y cuando usted está muy angustiada se pone a tejer toquilla. Qué bonito. Muy bien, Doña Socorro, muchas gracias. Pues espero mi sombrero para llevármelo, además de este, ¿no? Miren qué bonito arte, el tejer paja, toquilla o iraca y se hacen artesanías. Eso es acá en Sandoná, Nariño, en la frontera con Ecuador, en este departamento tan bonito. Que nos ha acogido estos días para contarles historias de todo lo que vive la gente en este departamento tan bonito de Nariño. Aquí está Sandoná, la paja, toquilla o iraca, con todos sus artículos y todas sus artesanías. Gracias, Doña Socorro. Bueno, señora. ¿Esto cómo se llama? Rueca. Rueca o caballete, también le podemos decir. Para poderlo aguantar ahí, poder seguir tejiendo. Ahí está. Busquen estos sombreros hermosísimos en paja, toquilla o iraca, un patrimonio realmente de Colombia con sus tejidos artesanales. Bueno, estoy en Sandoná, en la tierra de los sombreros de la paja toquilla o de la iraca, como también se llama. Él es uno de los artesanos. Tenemos las tejedoras de las trenzas, las hacen en sus casas, las traen acá y él le da el molde y el terminado a esto. Mire, por ejemplo, este que tengo puesto con todo y bolsito. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos un poco de esta historia. Muy buenas tardes. Entonces, le habla el propietario del almacén-taller, artesanía Lupita. Nosotros venimos trabajando desde los suegros, más de 70 años, en cuestión de comercio del sombrero sandoneño. Pero como ellos ya fallecieron, quedó el legado en mi familia, con mi señora, mi cuñada y la demás familia, mi hijo. Entonces, estamos trabajando en el taller, a donde nosotros a las artesanas les compramos el sombrero. El sombrero es rama, se llama sombrero en rama, 40%. Es como un crudo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un sombrero en rama que se le compra a todas las artesanas. A las tejedoras, para decirlo así. A las tejedoras en Sandoná, en los demás municipios como Anculla, Linares, Nariño, La Florida. ¿Y qué hace con eso? Entonces, nosotros les compramos, por ejemplo, nosotros podemos tejer dos, tres sombreros. Pero aquí en Sandoná, el comercio de sombreros son de 6.000 a 7.000 sombreros semanales. Que se venden acá en Sandoná. Se les compra a la gente del campo. Y viene gente, pero espérese, ¿viene gente de todo el país a comprar sombreros acá en Sandoná? No, 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 sí, verá. Nosotros, la gente del campo, les compramos aquí, el comercio sandoneño, a la gente del campo, 6.000 a 7.000 sombreros que vienen de los diferentes municipios. Correcto. Tanto de Sandoná. Las tejedoras. Las tejedoras. Y aquí les damos el terminado, que es recortar, doblar, lavar, estufar y blanquear. Pero le pregunto, ¿de dónde vienen todas las personas que vienen a comprar 7.000 sombreros semanales? Porque eso es mucho, ¿vienen de todo Colombia o también del mundo? No, es que verá, el comerciante, por ejemplo, mi persona, se le compra a la gente del campo, se le puede comprar 500 sombreros. Los otros comerciantes compran 500, 1.000 sombreros. Una cadena, es una cadena. La cadena comercial, que es el tercer comercio aquí en Sandoná, aparte del café y la caña, es las artesanías, el sombrero. Entonces, la economía tercera de Sandoná es el sombrero, que son más de 7.000 sombreros semanales, que puede producir más o menos de 200 a 250 millones semanales. Claro, es una industria. Entonces, llega así el sombrero, ¿qué pasa ahí cuando llega así? ¿Qué le hacen ustedes? ¿Cómo es el proceso acá? Mira, eso se lo recorta todo el sombrero así, cuando es café, se lo maja, se lo maja en una piedra con un mazo, pero ahora como la modernidad ya es máquinas de majar, se majan de 10 a 15 sombreros a la vez y queda delgadito, así ya majado, queda esta con densidad, más suave. Es más suave, es muy generosa la toquilla. Sí, es más suave toda esa vaina y de ahí se lo mete a la prensa, antes de meter a la prensa se despucha todo esto que tiene acá abajo. Claro, que es donde termina, ¿no? Se termina, se despucha y de ahí se señala y se dobla, se dobla el sombrero a donde se queda así doblado, queda doblado o se le pone un tafilete en tela. Claro. Entonces el terminado, ahí se le pone el tafilete y de ahí la cinta a donde se lo horma dos, tres veces y se le hace el terminado al sombrero. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? A prensar. A prensar, vamos a prensar, ¿cómo prensa el sombrero? Vamos a ver. Ya se ha calentado la horma. Sí. A una temperatura alta. Sí, esta es la horma de un sombrero. ¿Qué material es eso, hierro? Este es aluminio. Aluminio. Aguanta y se conserva el calor. Claro, todas las temperaturas, aguanta todas las temperaturas. Se mete ahí, se mete el sombrero de color, para que realmente no se queme el sombrero. Entonces vamos a armar, vamos a armar el sombrero. Sí. El sombrero, le dale forma, verá. Ahí está, correcto. Dándole forma al sombrero, lo prensamos. Esta es una prensa, donde se saca el sombrero de diferentes números. La talla, es decir, de dos a siete, por ejemplo. No, de un y medio a ocho. El más grande, ocho, para los cabezones. Ajá. Sí. Este es el número seis, en sombrero gomelo o paño, como le dicen los antiguos. Claro que sí. Y aquí, vea, ya queda prensado. Queda prensado ahí, queda acabado. Vamos a ver qué es el tafilete. Aquí estamos poniendo el tafilete. El tafilete es para proteger el sombrero del sudor de la persona. ¿El sombrero es destructor de un sombrero el sudor? El sudor, claro, porque si no lo amarilla, la humedad lo daña. Entonces el tafilete, ahí chupa el sudor y no hay problema. Por eso se conserva el sombrero. Bueno, aquí le vamos a poner la cinta que es la que te viene la decoración. El adorno del sombrero. Exactamente, el adorno del sombrero. Y ahí le da ese toque de caché. Claro. Que se vea internacional. Eso... Usted sabe que la tecnología ayuda harto. Antes era echado colbón a mano y todo eso, se demoraba. El sombrero se lo tejía, se lo majaba a mano, todo era a mano. Y ahora pues la tecnología ha ayudado un poco. Ha mejorado la calidad de vida de los artesanos. Muy bien, mire qué bello. Pero la mano de obra se ha perdido un poquito porque los que majaban se los ha dejado. Venga, pónganmelo a mí, que ahora soy yo la modelo. Venga, pues me voy a quitar esto y me voy a poner esto. Díganme cómo me veo. Aplausos del público, por favor. Que hicieron este especialmente para nosotros. Con todos estos sombreros que nos han hecho hoy acá en San Doná, Nariño. Realmente es una hermosura. Yo estuve feliz de haber venido y conocer todo este proceso. Ustedes saben que admiro, me encantan los sombreros, los uso siempre. Y ver esta otra variedad, me encanta. A los dominicanos que nos gustan tanto los sombreros también. Por allá los llevaré para que los compren. Porque el sol también necesita sombrero. Esto es San Doná, en una fábrica de sombreros de Iraka o de España. ¿Artesanía? Lupita. ¿Quién es San Doná? ¿Paja, toquilla o Iraka? De las dos maneras se dice y está perfecto. Miren qué hermosura. No nos podemos quejar, ¿verdad? Nos han tratado bien hoy. Que viva San Doná y Nariño, carajo. Amén.